8 personas han muerto en Polonia y 36 han resultado heridas durante la fuerte tormenta que anoche azotó el norte del país. Torbellinos y vientos de hasta más de 75 kilómetros por hora golpearon con virulencia la localidad de Succe, en donde los bomberos tuvieron que evacuar varios campamentos de boy scout y más de 500.000 viviendas se quedaron sin suministro eléctrico. De momento se mantiene la alerta en el norte y oeste del país. Y investigan la muerte de al menos 63 niños en un hospital indio por posible negligencia. Los niños, entre ellos varios bebés, han muerto desde el lunes pasado por falta de oxígeno y encefalitis. Mortal accidente de ferrocarril en Egipto. Un choque de trenes cerca de Alejandría, en el norte del país, ha causado al menos 36 muertos y 123 heridos. El convoy 13 Express de la línea El Cairo-Alejandría embistió por detrás al tren número 351 de la línea por Said-Alejandría, cerca de la estación Jorsil, en las afueras de la ciudad. Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Miles de argentinos exigen la aparición de un manifestante desaparecido. Salieron a la calle este viernes hasta llegar a la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Reclamaron al gobierno Macri la aparición con vida de Santiago Maldonado. Movilización indígena contra el presidente Evo Morales y su proyecto de carretera en una reserva natural del centro de Bolivia. Esta semana, el Senado anuló la prohibición de construir en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Tivnis, situado en el centro del país y donde viven 14.000 indígenas. La carretera planificada dividirá la reserva de 1,2 millones de hectáreas para unir las regiones de Cochabamba y Beni. En la capital, La Paz, indígenas y ecologistas se manifestaron para denunciar que esto permitirá a los jocaleros seguir extendiendo sus tierras de cultivo.